Vamos, vamos a dejar. Vamos, vamos a dejar. Jorge H. por la parte exterior viene para el segundo y Mandarín insiste en la pelea. Viene el caballo Big Topper para el cuarto y Black Angel para el quinto lugar. La pelea sigue por el primer lugar. Jorge H. tiende a dominar la carrera. Nuestro príncipe insiste por la parte interior de la cancha. Domina Jorge H. Viene mejorando desde el fondo el caballo el número 10. Es Venten, pero domina el 5. El caballo Jorge H. Va a ganar Jorge H. Y ganó Jorge H el número 5. El segundo lugar es para Venten. Tercero Black Angel. Cuarto está llegando Big Topper. Quinto lugar para el caballo nuestro príncipe. Después vemos a Don Alejandro con el ejemplar Fast Dynamite. Enseguida vemos a Corralado Mandarín con The Grand Char. Don Ramón arriba último. Gran Ramón el número 8 último.